¿Qué mierda le pasó al corte mundial de su cuna? Muy buenas a todos mis hechiceros de grado especial En el video de hoy estaremos hablando de la técnica de corte mundial de su cuna La razón... bueno Resulta que en el último capítulo que ha salido de Jujutsu Kaisen Nos han metido ya gratis la explicación de esta técnica Y junto con eso, la original justificación acerca del por qué Goyo se transformó en Among Us Y bueno, una gran parte del fandom ha sacado las antorchas porque no les coló semejante explicación Y ahora tenemos el meme de Gionzuna más poderoso que nunca Antes de comenzar con la interpretación y explicación del corte mundial con la información dada en el cap Debo decir que Gege no pudo tener una mejor idea que solucionar sus huecos argumentales Guión y desarrollo de personajes al final de la obra En serio, se siente muy antinatural que de la nada te pongan en la puta cara O en una situación importante La respuesta a un acontecimiento que ocurrió ya hace un buen tiempo Y del cual casi ya no se estaba hablando Cuando pudiste hacer eso antes cuando recién había ocurrido Bueno, a pesar un poco del desorden que Jujutsu está teniendo Si debo aceptar que todo lo explicado está bastante bien En cuanto a cómo funciona el corte mundial Y a pesar de que a la primera se siente un poco confuso y no lo entiendas La justificación a la muerte de Goyo también está decente Y eso si le pones un poco de imaginación Entonces mi trabajo hoy es demostrar que todo lo explicado es perfecto O por lo menos casi perfecto Así que comencemos explicando el corte mundial y sus requerimientos para poderse ejecutar En primer lugar, este corte vendría siendo una adaptación del desmantelar original de su cuna El cual logró conseguir con ayuda de Majoraga en la pelea contra Goyo Y el objetivo de su creación y función era atravesar el vacío infinito de Goyo Ahora, según la explicación del capítulo 255 Para poder usar este corte desde que se creó Era necesaria una serie de requerimientos Los cuales son Número 1 Hacer la pose de manos en Matem Que sería la misma pose que usa para sacar su dominio Número 2 Pronunciar el conjuro completo de la técnica Aquí pienso que este requerimiento es más que nada para potenciar el poder del corte Ya que como nos había dicho Goyo Pronunciar los conjuros de los hechizos completos aumenta el poder de la técnica Y número 3 Cuando vaya a lanzar el corte debe señalar a quien se lo va a lanzar Pero mientras nos daban la explicación También nos expusieron de que hay una manera de usar el corte Saltándose todos los requerimientos La cual es usando un voto vinculante consigo mismo El cual le ofrecería la posibilidad de usar la técnica sin siquiera moverse Pero a cambio de otra cosa que hasta este momento aún desconocemos Y aquí es donde entra la muerte de Goyo A ver, no podemos hacernos los tontos para siempre El autor creó las cosas de esta manera Para que tuviese sentido que su cuna hubiese matado a Goyo Mientras estaba sosteniéndose de la pared con un ataque de pulmonía Y así no tener que crear más páginas de lo que sucedió Ya que eso sería una gran vergüenza Ya que había confirmado que cuando mató a Goyo Lo hizo sin saber cómo lo haría Entonces con esto del voto vinculante Su cuna pudo usar su corte sin moverse Y clavarse a Goyo El cual estaba como a dos metros de distancia Y para los que se pregunten El por qué no lo esquivó Bueno Número 1 Goyo estaba reconfiado de que tenía las últimas a su cuna Por tal, aún si este le lanzaba algún corte Se supone que no sería una amenaza para su infinito Ya se había cargado a Majoraga Número 2 Era el primer corte que parte el mundo El cual tenía como objetivo matar a Goyo Es obvio que su cuna lo lanzó con todo su poder Y con especificaciones concretas para que no lo lograse esquivar Y número 3 Fue a quemarropa A ver muchachos En la imagen se puede percibir que si habían dos metros Entre Goyo y su cuna era mucho Así que cuando este le lanzó el corte Debió haber alcanzado a Goyo en ese mismo instante Así que ya con esto explicado Podemos decir Caso cerrado Pero claro El problema no yacía solo en la muerte de Goyo También estaba en el hecho de que la gente malinterpretó lo del voto vinculante Y terminaron pensando que los requisitos del corte mundial Eran un nerfeo causado por este Y creo que es comprensible Ya que su cuna se delata mucho al tener que cumplir con todas estas condiciones Pero al final esto en teoría Desde que se creó la variante Siempre tuvo que hacerlo Bueno ya después de esto El fandom y la comunidad Intentando cagarse a palo a su cuna Le sacan el discurso de que cualquiera esquiva O se tanquea el corte mundial sin problema Y que no tiene sentido El que Goyo no lo hiciera Terminando todo con la palabra guionazo Entonces aquí que te tengo que decir querido viewer Es muy obvio el por qué Goyo no lo esquivó Ni se lo tanqueó Pero los demás si pueden hacerlo En primer lugar Su cuna al hacer el voto vinculante Pudo lanzar su técnica sin siquiera moverse ni hablar Por lo que no delataría su corte ante Goyo Y este solo se haría cuenta Cuando ya se lo estuviera comiendo enterito También su cuna tenía gran parte de su poder Por lo que el corte vendría hiper mega bufiado Tanto en velocidad como en poder destructivo Y además era un corte para destruir el infinito Así que debía tener condiciones especiales Bueno eso sería por el lado del albino Pero en el caso de los demás sería algo diferente Número 1 Su cuna tiene que hacer los requerimientos del corte mundial Lo que hace que se delate solo ante los demás Y les dé una oportunidad de esquivarlo Tal como lo hizo Kashimo y los demás que hemos ido viendo Número 2 Su cuna en este punto ya está débil Así su mamá diga lo contrario Han recibido los golpes de Itaori Los cuales desincronizan su alma del cuerpo de Megumi Y esto causa que no puede usar ni el cuerpo ni su poder bien También Maki le rajó el corazón con la espada de almas Afectando no solo su cuerpo sino también su alma Y ocasionando que sea mucho más difícil recuperarse Se ha cumplido una o dos escaleras de Jacob Que afectan también su alma Y el objeto maldito que está vinculado con ella Y lo han estado obligando a estarse curando En todo momento limitando el uso de su poder Entonces teniendo todo esto en cuenta Es más que obvio que los cortes mundiales Que les ha arrojado su cuna son débiles En comparación al que le tiró a Goyo y Kashimo Tienen menos velocidad Menos poder destructivo Y no es capaz de adaptar su forma al objetivo Esto explicaría muy bien el por qué A pesar de que algunos reciben el corte No son partidos ni a la mitad Ni convertidos en ensalada tropical como Kashimo Y eso que recibieron el corte a quemarropa Además también explicaría por qué todos esquivan los cortes De su cuna menos Goyo Y eso es por qué la técnica está nerfeada Por el daño de la pelea ¿Les ha gustado el video? Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Que eso me ayuda un montón a crecer Gracias a WTN por hacerse miembro del canal Ahora se parte de las filas de Silverman Army Y como siempre dejadme un buen like si les ha gustado el video Y ahora sí, nos vemos en un próximo video